Hola, bienvenidos al Club Castillo. Yo soy Bela. Amo que estemos juntos un sábado más. Oh, oh. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Saben qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien sabe qué significa? Pueden llamarme loco Que no entiendo lo que digo Pero es tan fuerte lo que siento Quiero compartirlo Corre por mi sangre pero no es un virus Corre por mi espíritu el poder de Cristo Su amor es tan real, todo lo sanará Hay una explosión sobrenatural Este lugar todo cambiará Tengo el poder, eres lo que Jesús Yo voy a ver milagros por todas partes Su amor me abrazará Su perdón me cubrirá Su amor me abrazará Él está aquí Su amor me abrazará Su perdón me cubrirá Su amor me abrazará Él está aquí Su amor me abrazará Su perdón me cubrirá Su amor me abrazará Él está aquí Vamos a aprender la frase del día ¿Están listos? Oh no, otra vez está alerta Chicos, no lo veo No veo a nada Oh, ¿me pueden ver? Ahí están ¿Están listos para aprender la frase? Bueno, repitan después de mí Tenemos antivirus Tenemos a Jesús ¿A quién tenemos? Sí, a Jesús Muy bien Una vez más Tenemos antivirus Tenemos a Jesús ¿A quién tenemos? A Jesús Muy bien Oh no, otra alerta Oh no, chicos, no lo veo Oh, ahí están Bueno, esta vez vamos a decir la frase Pero con poder ¿Están listos? Tenemos antivirus Tenemos a Jesús Muy bien Tenemos antivirus Tengo antivirus Tengo a Jesús y a mí Tenemos el antivirus Yo tengo el antivirus Yo tengo a Jesús I found a antivirus Yo tengo el antivirus Tengo a Jesús Yo tengo el antivirus Yo tengo a Jesús Yo tengo el antivirus Yo tengo el antivirus Yo tengo el antivirus Yo tengo a Jesús ¡El antivirus! ¡El antivirus! No 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El color de esta fiesta es la llave de la santidad. Es el antivirus que nos limpia de toda la maldad. Te doy un ejemplo. El color del viento. ¿Qué color es el viento? A ver. El color de esta fiesta es el color transparente. Bienvenidos a la fiesta transparente. A ver, anda a buscar algo transparente. Yo tengo esto acá. ¿Encontraron algo? No veo lo que encontraron. ¿Estás cansado de que el virus interrumpa tu programa preferido? Esta molesta interferencia que no te deja en paz. Ese virus que se mete en el sistema y no te deja ver claramente. Sí, el antivirus. Que rompe el virus. Recuerda que el pecado es un virus mortal que provoca la muerte espiritual. Pero con Jesús tenemos el antivirus perfecto. Ya nada puede hacernos daño. ¿Y tú? ¿Ya tienes el antivirus? Solo tienes que tener a Jesús en tu corazón. ¡Hasta la próxima, amigos! ¿Alguna vez has estado caminando y no veías una puerta de vidrio y te chocás con el vidrio? Eso duele un montón, ¿no? ¿Te ha pasado? Solo porque no lo puedes ver no significa que no esté o que no exista. El mundo espiritual no se ve con el ojo, pero es muy real. Y cuando nos vestimos de Jesús no se ve con el ojo, pero es como ponerse un traje especial. ¡Oh! ¡Grandpa me está llamando! ¡Grandpa! ¡Hola! Vela, 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 ¿te gusta mi traje de santidad? Mire, con este traje yo puedo predicar en cualquier lugar porque ando la camisa misionera y la camisa manga larga. ¡Uh! Te voy a contar por qué no es cierto esto. Vela, mira, ando vestido en mi traje de santidad. Esto es necesario para poder ser un cristiano. Necesito andar una camisa misionera del país de Tonga. Necesito andar una camisa manga larga, blanca, ¿verdad? Eso es lo importante, que la gente mire algo externo. No, realmente no. Uno no necesita. En Primera de Pedro 1.16 dice que seamos santos como el Señor es santo. No es una camisa especial que uno va a andar. Es un antivirus. Hay lugares aquí en El Salvador, donde usted llega y si no llega con manga larga, con cuello, con una corbata, dicen no es suficientemente santo para predicar en nuestra iglesia. Porque ellos creen que la santidad es una ropa externa. Pero en la realidad, la santidad es lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Con transparencia y humildad nosotros podemos ser quienes somos. Y el Señor nos perdona. Y ese perdón, Él habita dentro de nuestras vidas. Y cuando el Señor está, cuando se le respeta, se le honra, se le glóa y nos reunimos para adorar al Señor. Cosas maravillosas suceden, lo sobrenatural es normado. Donde hay orgullo y hay altivez y hay barreras humanas por legalismo. Eso detiene, porque es imposible hacer suficientes cosas para poder agradar a Dios. Él nos regala la salvación. Esta semana, un niño iba pasando en su carro con sus papás, ahí por Club Castillo. Y cuando iba pasando, el carro pasaba en el otro carril de la autopista. Y el niño, no mamá, papá, ahí está la iglesia, ya lo pasaste. Dice, yo quiero ir, yo quiero ir a la iglesia donde están los dos ángeles en el portón saludando a la gente. Y los papás, ya era la segunda vez que lo había dicho. Y ellos sabían que algo sobrenatural estaba pasando en la vida de su niño. Cuando venía al programa, los saludaban, los saludaban estos ángeles. La transparencia. Un niño iba pasando en la autopista con sus padres y vio las carpas de Club Castillo, la iglesia de Castillo del Rey. Y cuando vio las carpas, dijo, quiero ir a esa iglesia, llévenme a esa iglesia. Ni sabían si era iglesia porque no tenemos rótulos. Pero trajeron al niño, mire, el niño quiere venir aquí cuando puede ir a su clase aquí en su iglesia. Y lo llevamos a la clase. Y allí en la clase, él tuvo un tiempo de adoración y vio a Jesús. Y ahora él dice, quiero ir a Club Castillo donde veo a Jesús en las reuniones. Ese antivirus de la presencia, de la santidad de Dios en nuestras vidas, es lo que trae la gente. Es lo que trae una vivencia sobrenatural. Y tenemos que buscar ese antivirus en nuestras vidas, que nos perdone de nuestros pecados y que vivamos en santidad una vida sencilla y humilde y obediente ante Dios. Y él va a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Muchas gracias por compartir esa historia, grampa. Nos vemos. ¡Chao! ¡Te quiero! Chicos, ¿sabían que en la Biblia dice que nosotros deberíamos ser santos así como Dios es santo? En Primera de Pedro 1.15-16 dice, Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Más bien, sean santos en todo lo que hagan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola chicos, soy Michelle. En esta fiesta transparente hemos estado aprendiendo que tenemos el antivirus, tenemos a Jesús. Pero tengo una situación, yo no los puedo ver y cuando yo quiero comunicarme con Jesús y tengo manchas, tengo obstáculos, no puedo ver yo a Jesús. ¿Y cómo me va a poder escuchar a mí? Si yo tengo distracciones frente a mis ojos, ¿cómo voy a poder conectarme? Si me preocupo de las cosas que estoy viendo en el tele y si estoy pensando en cosas que no debería, ¿cómo voy a poder ver a Jesús? El versículo de hoy, primero de Pedro 1, 15 al 16 dice, Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si queremos ser santos delante del Señor, tenemos que pedirle a Jesús ayuda. Señor, yo quiero verte, ayúdame a poder verte. Señor, yo quiero escucharte. Venga a limpiarme. Señor, yo quiero poder conectarme con vos. Dios saca, Señor, las distracciones y así podemos llegar a ver a Jesús. Hay tantas cosas que pueden ensuciarnos sin darnos cuenta. Dudar que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Pensar cosas que no deberíamos pensar. Pasar situaciones de dolor y sin hablar con el Señor. Vivir un estilo de vida que nos mancha, que nos aleja del Señor. Y el mandato que Jesús nos dio fue, sean santos porque yo soy santo. ¿Saben? La semana pasada hablamos de qué llave, ¿se acuerdan? La llave de la identidad. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Una fiesta. Y hoy hablamos de la llave de la santidad. Si queremos escuchar a Dios, ver a Jesús, ser santo como Él es santo, tenemos que recordar que necesitamos a Jesús. Necesitamos la llave de la santidad para abrir puertas, para caminar en lo sobrenatural, para separarnos de toda maldad y para vernos como Jesús. Hoy hablamos de que tenemos el antivirus. ¿Y cuál es? Jesús. Quizás no puede ver a Jesús. Quizás la gente no va a poder ver a Jesús en voz, pero van a poder ver los resultados. Van a poder escucharte hablar de otra forma. Vas a poder disfrutar de la vida y van a ver el gozo del Señor reflejado en tu voz, en tu cara, en tu estado de vivir. Y saben, el Señor te va a sorprender, pero tenemos que recordar algo, que tenemos que conocer a Jesús y hacerlo conocido, que necesitamos entender nuestra identidad como Hijo y caminar en lo sobrenatural por el fuego de la santidad y activarnos. El Señor tiene planes para tu vida y Él quiere venir a verte, venir a hablar con vos y que seas un hijo de Dios sin manchas. Señor, yo pido que cada uno viendo este programa, que puedan sentir tu presencia, que puedan reflejar y ver, Señor, aquellas cosas que necesitan transformar, cambiar. Señor, yo pido que nos ayudas con ese mandato de ser santo como vos. Señor, ese mandato de vivir como vos viviste. Que podamos, Señor, tener pensamientos puros y que nuestras acciones puedan reflejar esa identidad de Hijo. Señor, yo te doy gracias por cada uno. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Activando a cada Hijo, Señor, a caminar en los procesos y los propósitos de Dios. Viendo, Señor, el fruto del Espíritu nacer. Señor, ayudanos, Señor, ser santo como vos. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, tenemos este desafío de abrir la puerta de la santidad y decir, Señor, yo quiero entregarme 100%. Voy con todo para activarme en lo sobrenatural y caminar como un hijo del Rey. Sabiendo y reconociendo que tengo el antivirus, tengo la solución para cualquier problema, tengo la cura para cualquier enfermedad y soy más que conquistador, más que vencedor. Señor, porque mayor es el que está en mí. Y yo quiero, Señor, obedecer ese mandato. Ser santo. Porque el Señor es santo. Que el Señor les bendiga. Vamos por más. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros hoy en nuestra fiesta ¡Transparente! Si llegaron a este punto, comenten con un emoji transparente. Yo tampoco sé cuál es transparente, pero vamos a ver en el chat. Si aceptaron a que estoy, nos encantaría escuchar tu historia. Puedes escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro email, clubcastillo.com Liquean, suscriban y comparten con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Espera, espera, espera! Se me olvidó decirle. Vayan al Facebook iGrad Club Castillo Kids para adquirir nuestro discipulado Castillo en Acción. Para activarte, para caminar en lo sobrenatural y seguir aprendiendo. ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video